¿Qué es la transparencia de los fondos públicos? ¿Qué es la transparencia de los fondos públicos? Si ese edificio no se construye, claramente nosotros tenemos que exigir que se diga cómo se van a utilizar, si se van a devolver, si no se van a devolver, en qué se van a usar. ¿Qué pasó con la respuesta que hubo escrita, que llegó hoy? Las respuestas siempre son evasivas y se dice que se va a devolver cuando el Gobierno Nacional lo pida. Pero mientras tanto esos fondos se van disminuyendo, se van utilizando para el funcionamiento del actual DIAD, ya no es más CEPLA, actualmente es el DIAD, que entendemos que genere gastos porque hay profesionales que están trabajando en el tema de las adicciones, pero ese no era el destino específico del fondo. Entonces, si mañana, el año que viene, en algún momento el Gobierno Nacional reclama esos 3 millones de pesos, bueno, ¿va a haber que devolverlos? ¿Se lo van a pedir actualizados? ¿Cómo se va a devolver? Y si no se va a devolver, necesitamos que esté por escrito, porque no podemos quedarnos con la palabra de que ese señor no se devuelve. Entonces, la respuesta fue insuficiente. La respuesta fue insuficiente y nosotros vamos a seguir insistiendo porque, te vuelvo a decir, Cristian, es la obligación que nosotros tenemos, venimos como concejales, cobramos un sueldo y tenemos una responsabilidad. Por lo tanto, no podemos evadir esa responsabilidad. Gracias.